En Masa del Diablo, Ángel cumplió su sentencia. Quiero que hagas un trabajo para mí en unos cinco días. Pero la ocasión hace a ladrón. Y mañana... Posiciones. El Diablo tiene su enemigo. Llamó a reportar un robo. Y con un sapo, nadie está a salvo. Ni siquiera el Diablo. Soy el detective Cardona. Masa del Diablo. En su semana de estreno. Mañana a las 8.7 Centro por Telemundo. ¡Gracias!